Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, el día de hoy aquí en Chai les traigo los Pokémones de cuarta generación que están dentro del juego ya para atrapar porque lo acaba de anunciar Pokémon Chile y es importante que estemos informados sobre esto ya que este canal es especialmente para Pokémon GO, ya saben y simplemente amo lo que hago y bueno, ya saben que a pesar de todo vamos a seguir acá, ya saben que tengo mi canal de parodias lo voy a poner acá arriba para que lo tengan y se suscriban si es que se quieren reír un poquito pero bueno, vamos al tema entonces los que están incorporados son Tortwick, son Grotlet, son Torterra, son Chinchar obviamente Monferm, Infernap, que son las evoluciones que continúan, que son geniales obviamente yo todavía no puedo porque estoy capturando Pokémones para la cuenta nueva que voy a regalar pero bueno, no he podido capturar mucho Pimplum, Primplum y Emplum, después Starly, Starvia y Startrop si me equivoco, bueno, a la verga, pero bueno después está Bigfoot, después está Vibral, después está Bunir y Lompi después está Krikotek, está Krikotun y está, bueno, y el regional sería para nosotros para, por lo menos para Chile es Chatot y después está Carnivite, que sería otro regional si no me equivoco pero esos son los que están incorporados ya dentro del juego, así o sí hay mucho más por venir definitivamente pero en este momento eso es lo que hay así que para que tengan ya esto claro, lo sepan muy bien y esto lo está diciendo Pokémon GO oficial así que, Pokémon GO Chile oficial así que es importante que tengamos claro lo que queremos así que nada chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, compartan el canal y los quiero mucho, cuídense